El secretario del Bienestar, Pablo Bustamante, dio a conocer que si bien se mantendrán los programas sociales, la administración estatal será respetuosa de la veda electoral, indicó que no se puede suspender los apoyos a las familias que mal lo necesitan. Seguiremos con los 12 programas sociales que han demostrado que han mejorado de manera sustancial las condiciones de vida de las familias quintanarroenses, añadió, destacó que la ley es muy clara y establece las restricciones en la veda electoral. Faltar con un total apego a la ley y eso nos va a limitar en todo lo que es la difusión y la publicidad de las actividades de la Secretaría. Además, obviamente, como una medida adicional de estricto apego a las disposiciones oficiales, vamos a suspender todo tipo de eventos pasivos, y la entrega de apoyo. Comentó que por esa razón suspendieron la entrega masiva. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.